¿Y cuál es por ahí la diferencia de orgánicas a las que no lo son? Y la principal diferencia es la certificación. Este certificado orgánico certifica al ente público que no tiene agroquímicos en ninguna parte de su producción. Las otras son todas de producción agroecológica. Esto quiere decir, sobre todo, que están estacionadas naturalmente. Y después empezamos a encontrar las barbacoas, que siempre indican por qué es una particularidad dentro del proceso de la derrubamate. Porque la tradicional es que está secada y estacionada sin humo. Inclusive tenemos hierbas libres de humo. En el caso de As de Basto, tiene la tradicional y esta con etiqueta verde, que es la Premium, que está certificada libre de humo. Y después pueden encontrar todo lo que es hierbas sueltas, que también son de producción agroecológica. Y ahí luego uno puede empezar a jugar un poco más con los sabores. Por ejemplo, en esta línea, de la misma derrubatera, del mismo molino, presenta el producto, que es la misma derrubada, molida de manera distinta. Lo cual también va a producir diferencias en el resultado de la infusión. Alguna va a ser más fuerte, otra más suave. Y se van a resaltar distintos sabores de la misma planta con el mismo proceso. Gracias. 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 Gracias.